¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy familia traemos una nueva reacción aquí en el canal Y dice las obras de México se alistan para su inauguración Todo avanza en tiempo y forma Hoy yo creo que traemos un vídeo, bueno es cortito de 6 minutos ¿vale? Con un poco el resumen de todas las obras que quedarán terminadas dentro de poco ¿no? Esos proyectos que llevan tiempo y tiempo trabajándolos ahí en México Y que van a ser pues de los top ¿no? En el mundo familia como puede ser el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas Y muchos, muchos, muchos otros ¿vale? Espero que os guste el vídeo, vamos a disfrutarlo aquí todos juntos como siempre Y vamos ya con esa reacción Vamos allá familia, canal TVO, aquí ya lo sabéis Uno de los canales más importantes de información de proyectos de México Avances de obra Tren Maya y refinería Olmeca 14 de noviembre de 2022 En el día de ayer, ya sabéis que aquí traemos la información actualizada 14 de noviembre de 2022 En el tramo 1 Continúa el armado de rieles y durmientes mediante escaleras en Villa El Triunfo Balancán Empezamos con Tren Maya, familia Estas piezas son almacenadas para su posterior traslado y colocación para la nueva vía del Tren Maya Vale Al momento 1300 escaleras se encuentran listas para ser montadas Ya, 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 vale En Palenque, Chiapas, el centro de atención a visitantes se encuentra en la etapa final de obra civil Y en breve tiempo iniciarán los acabados de cancelería, carpintería y pintura Vale Este centro mejorará la experiencia de quienes visiten la zona arqueológica de Palenque Están acabando un poquito como los detalles del proyecto, ¿no? Ya está casi finiquitado, ¿eh, familia? Qué ganas ya de que lo inauguren del todo, tío En el tramo 2, en Champotón, Campeche, sigue el arribo de Traves para la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto Que registra 40% de avance Uf, bueno, bueno Continúa la obra del paradero de Geselchacán, con avance superior a 20% A la altura de Jampolol, municipio de Campeche, continúan los trabajos del terraplén junto al viaducto de Santiago El cual también avanza con armado de muros para soporte de esta estructura Me gusta, me gusta, me gusta En el tramo 3, en las inmediaciones del municipio de Copomá, en Yucatán Avance el acomodo de vía y espaciado de durmientes Ajá Cerca del municipio Chocholá, también en Yucatán Se realizan pruebas para el arrastre de cuatro tolvas de gran capacidad Con lo cual se agilizará el tendido de balasto Vale En el tramo 4, el entronque Valladolid ya registra un avance superior a 80% Este distribuidor vehicular está diseñado para conectar a Valladolid con el municipio de Ticimín y la autopista Mérida-Cancún El paso del tren será por el lado sur del paso inferior vehicular principal Actualmente se realizan los últimos acabados y la terminación de muros También se instala señalética para la circulación vehicular Cerca del municipio de Guayma, Yucatán Avanza la colocación de balastos sobre una de las dos vías montadas en la zona Perfecto En el municipio de Ucú, también en Yucatán Fue habilitado un almacén exclusivo para el tren Maya Donde inició el resguardo de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios En el inmueble de 5000 metros cuadrados se almacena fibra óptica, contadores de eje, balizas para la ubicación y comunicación de la vía con el tren Pero bueno Así como cable de señalización ferroviaria Con base en la logística y necesidades de instalación, se contempla la apertura de otros dos almacenes en Cancún y Campeche Ya ves Ahí está, un saludo ahí a la gente del tren Maya, a los trabajadores El tren Maya avanza, familia, avanza Ahí está Y estamos en la integración en este rack central Donde están todas las plantas, se va a unir hacia la terminal Donde están ya todos los tanques construidos Todo el producto va para acá Vemos que son cuatro camas en el rack Donde van cientos y cientos de kilómetros de tubería Estamos colocando alrededor de 200 kilómetros por semana Es un trabajo prácticamente récord Ya te digo Están trabajando muy duro las empresas Y hoy estamos observando Vamos bastante bien Vamos a darles imágenes también de los racks que tenemos en la parte de almacenamiento donde se recibe la tubería Vale, perfecto Este rack es muy grande Tiene casi un kilómetro y medio Pero es donde se recogen todos los productos Y van hacia almacenamiento para la venta de gasolina Vale Es una gran obra Se está haciendo en tiempo récord Y la gente está trabajando de lo mejor No lo dudo Bien dice nuestro presidente Que los trabajadores mexicanos somos de lo mejor en el mundo Y en esta obra se está demostrando Ya te digo Sí, sí Lo están haciendo muy bien, familia Ya sabéis México tiene potencial, eh Tiene potencial Tiene una capacidad de esfuerzo enorme México, eh Fua, qué pasada, tío O sea Pensar que estábamos reaccionando hace unos vídeos, ¿no? A cómo empezaba en la refinería y todo Bueno, unos vídeos unos meses, ¿no? Y que ahora estén ya a punto de terminarla Hace ilusión, ¿no? Hace ilusión un proyecto así tan grande, ¿no? Porque es lo que dicen muchos expertos Esto ya no va a ser un proyecto solo de México Sino esto ya se está valorando a nivel mundial Que es de los proyectos más top Que se han hecho hasta ahora Y hasta el momento en todo el mundo, familia No solo en México, en todo el mundo O sea, esto va a ser una barbaridad A esto México le va a colocar en una posición Muy, pero que muy alta La verdad Familia, TVVax, ya sabéis, información muy valiosa Y, bueno, siempre estamos aquí pasándola bien Reaccionando a los proyectos de México Siempre, sobre todo, que veo a veces comentarios ahí Conflictos y tal Nunca metiéndonos en temas políticos Ya sabéis que a nosotros no nos gustan esas cosas A nosotros lo único que nos importa Es que el país vaya bien Que México avance, ¿no? El tren Maya avanza La refinería avanza Todo avanza y todo va perfecto hasta el momento Y por eso mismo estamos tan contentos Y tan ilusionados de que lo inauguren ya todo, ¿no? O sea, ya a tomar por saco Que lo inauguren ya Me subo al tren Maya Nos damos ahí el recorrido ahí Con todos los chavales Con toda la familia Y nada, familia Hay ganas, hay ganas Hay ganas y es lo que hay Familia, espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis que eso para mí es lo más importante Recordad seguirme en todas mis redes sociales Que como siempre os lo dejo en primer enlace De la descripción Y ahora sí que sí Aquí se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente Re-A-C-C-C-C-C-O-N Mmmmm